Dios le bendiga, esta es la evangelita Yolanda Sala que les saluda en el amor de Jesucristo y aquí trayéndole un video después de la muerte, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que se muere y dice, ¿para dónde diablo yo cogí? ¿Verdad que sí? Nadie habla de estas cosas en las redes sociales, pero vamos a hablar un poquito sobre la muerte, ¿verdad? Y sabemos que tenemos una Biblia, la Biblia desenvolve muchas cosas, pero vamos a hablar de la muerte, ¿verdad? Que sí, aquí vamos a hablar un poco porque la gente coge la muerte a relato, ¿verdad? Sabemos que hay millones de pentecostales que están en las iglesias y dicen que, ah, cuando yo me muera me voy para el cielo, ¿verdad que sí? Vamos a hablar, yo sé que dice después de la muerte que es, ¿dónde estarán los muertos, verdad? Muchos dicen que los muertos andan por ahí vagando por las casas y todas esas cosas y sabemos que cuando una persona muere no anda vagando por las casas, ya esa persona la enterraron y tiene que esperar el día de resurrección, ¿verdad? Y sucesivamente Dios tiene muchos muertos a según sea la sobra en diferentes clases de sitios del infierno también a unos que están quemándose más, a otros por más pecado, los que nunca han querido hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No vamos a hacerte un video aquí bien born, vamos a hacerte un video con la verdad La mayoría de los pentecostales se convierten en las cosas de Dios, ¿por qué? Porque le tienen miedo, ¿qué? A la muerte, ¿verdad que sí? Y nadie se quiere morir, ¿verdad? Porque dice que no quiere morirse que no nazca, ¿verdad que sí? Y sabemos que la gente cuando tú le hablas de muertos se le prende el diablo, ¿verdad que sí? Y nadie quiere hablar de la muerte, ¿verdad que no? Entonces sabemos que hay muchas religiones y denominaciones de muchas religiones en América Este libro yo lo tengo, ¿verdad? Que habla sobre eso, ¿verdad? Y tiene la mezquita de Omar Sabemos que hay muchas denominaciones y muchas clases de religiones, ¿verdad? Y hay gente que sucesivamente le creen a un Buda, le creen a Alá, ¿verdad? A los musulmanes, muchas clases de religiones Los chinos creen en dioses que son ajenos Otros creen en el elefante Tantas porquerías, ¿verdad? Y a cada, como dice, a cada estatua Cada cual le cree, ¿verdad? Que sí se le dobla y doblega su lomo a esas estatuas Pero sabemos que hoy día el evangelio es una propaganda, ¿verdad? Que sí, todo el evangelio para el tiempo de atrás Que se predicaba Era una santidad Que esto va más de 100 años que se está predicando El problema es que los evangélicos Sucesivamente son los que están saliendo para ahora, ¿verdad? Pero los que son viejos ya Que saben que este evangelio ya lleva generaciones Generaciones, generaciones Y generaciones Saben lo que yo estoy hablando Entonces yo salgo hablando sobre estas cosas aquí Porque hay gente que quieren doblegar la Biblia, ¿verdad? Tenemos la Biblia aquí Y bregamos por la palabra de Dios Que es esta, ¿verdad? Que sí, pero la gente quiere manipularla ¿Por qué manipularla? Porque quieren llevar a la gente al cielo Al cielo no se va a cualquier cáscara Cualquier cáscara no va para el cielo Déjame decirte Hay muchas iglesias Hay muchos púlpitos Hay mucha gente predicando Pero no cualquier cáscara va al cielo Hay gente que sabe Dice que después Hay gente que si tú le hablas de las cosas de Dios Dicen, ustedes son unos religious Ustedes son religiosos Ustedes son muy centuriones Los centuriones es el diablo y los demonios ¿Verdad que sí? No yo, porque yo no lo soy Pero sabemos muy bien Que estamos hablando de la religión pentecotal ¿Qué pasa hoy día con el Facebook? Está el lobo que hace leña Con una Biblia, ¿verdad? Todo el mundo habla de Dios ¿Tú sabes por qué? Porque uno mira al otro y dice Porque aquel está predicando Y aquel otro está predicando Y el otro porque tiene celos ministeriales ¿Verdad? Y se meten en el Facebook Y cada cual tiene un celo ministerial Y cada cual sale hablando algo Pero no tienen llamado de Dios Pero hablan de Dios, ¿verdad? Pero si el diablo habla de Dios Y los demonios creen y tiemblan ¿Verdad? Satanás, un ángel caído Te sabe engañar Usa los mismos que están en el libertinaje Para adormecerte, ¿verdad? Tiene lentes oscuros Sabemos que el dinero está haciendo leña ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que está buscando el hombre El dinero ¿Por qué? Porque este es el rey de América ¿Verdad que sí? El rey de América Este dinero que viene de la Casa Blanca ¿Verdad que sí? Míralo ahí Y Washington es el novio De todas las mujeres en América ¿Verdad? Y novio de todos los hombres también ¿Verdad que sí? Porque todo el mundo carga ese Washington Entonces sabemos que todo el mundo Este, el mal de todos los males Es el amor al dinero Pero la religión lo que saca es dinero Religión Esto no se está predicando el evangelio Que porque la gente se está salvando Eso es todo mentira Hay un choque loco, ¿verdad? Que si lo vemos en las redes sociales Estamos en las iglesias bautistas Tienen más de 175 millones de dólares Que yo les he explicado aquí Pero es que están buscando esto Pero todo el mundo quiere Treparse en un altar Hablar bonito Pero si es millonario Todo el mundo Acuérdate, mira Si viene Donald Trump A una iglesia bautista Que tú la viste en las redes sociales En Facebook Le van a dar la primera silla Ese es el presidente De la Universidad de América No le van a dar la última silla Pero si viene un homelent O un tos sucio A una iglesia de esas De bautistas Te van a botar Pero si viene el presidente Lo van a sentar en la primera silla Le van a dar los primeros platos Y las primeras copas Y él va a comer lindo, ¿verdad? Y después van a decir Aleluya Glory to God Aleluya Y Dios no te está oyendo Porque Dios no acerta eso Entonces, porque Dios entró por la puerta Vino y vestió de homelent Y tú lo botaste para la calle Si tú botaste a Dios para la carretera Y el rico viene diciendo Donald Trump Lo recibiste y lo sentaste en una mesa Porque sabes que era millonario Porque tiene popularidad Porque es el presidente de United States Y tú tienes que sentarlo en la primera silla Porque sucesivamente Tú tienes que darte a ver Que tú eres popular Porque el presidente vino a tu iglesia Y tú quieres verte internacional El presidente de United States Se sentó en mi silla Oh my God Eso es demasiado ¿Verdad? Que tú vas a decir eso ¿Verdad? Y todo el mundo lo va a ver Y dice Wow Mira Y tú vas a regalarlo Porque eres bautista Oh The President of United States De America Was so mature Oh my God They didn't even tell me that Yeah, the pastor Oh That's so Unbelievable Oh, that's beautiful ¿Verdad? Y todo el mundo se va a poner Oh my God Y tú vas a ser popular Mira Si esa es la primera iglesia Donde ese hombre se sentó ¿Verdad? Pero tú no miras Donde Jehová de los ejércitos Quiere sentarse Y tú no le das la silla ¿Te gustó esa? Porque tú no le das la silla ¿Tú sabes por qué? Porque tú no lo has dejado entrar En tu corazón tampoco Tú estás dejando entrar el dinero La fama Las fortunas El orgullo La vanidad Que eso es lo que vivimos hoy día ¿Verdad? Que sí ¿Por qué tú te crees Que los pentecostales Están todos fritos? Porque son mundanos Porque les gustan este mundo ¿Verdad? Que sí Solamente van a la iglesia Porque saben que los namoré Un día estamos hablando de la muerte Y ellos dicen Espérate Pero si yo me voy para ese mundo Y sorprende la muerte Me lleva al diablo Déjame ir a la iglesia Me siento ahí Y ahí tengo una cualidad De que yo puedo ser sábado Te equivoca papi Porque con ti iglesia Se entra en la iglesia Te pierde Y te lleva al diablo ¿Tú sabes por qué? Porque Dios conoce El corazón de los namoré Y se arrepiente de haberlo hecho Y Dios conoce El conocimiento de tu mente Y qué tú piensas Y qué tú hablas Y qué tú dices Dios no es sangra Dios es un espíritu demasiado limpio Conoce cada cual ¿Verdad? Es que cuando tú vas a la iglesia Ya te dije El presidente va Tú le vas a dar la primera silla Tú no le vas a dar la primera silla A Dios Para que se siente Estamos viviendo En unos tiempos bien malos Donde la gente Sucesivamente Le dan prioridad A las cosas grandes ¿Verdad? Y sabemos que si tú A una iglesia Te van a decir a ti Tú tienes méritos Tienes popularidad Eres internacional Ha ido a muchos países ¿Cuántas campañas has dado? ¿Cuánta gente tú has sanado? ¿Cuántas? Déjame saber Para ver ¿Te ganas bueno? ¿Estás en show de televisión? Y todas estas cosas Te van a preguntar Cuando tú le des Tu esa información El pastor te va a poner En primera silla Pero si eres un pobre diablo Eres un pobre diablo Que está en las carreteras Eres un pobre diablo Que está tratando De ganar almas para Cristo Eres un pobre diablo Que no tiene trabajo Eres un pobre diablo Que no tiene ni un carro Eres un pobre diablo Que te vas a pie para la iglesia Eres un pobre diablo Que te tiene que poner El mismo pantalón Cinco y seis veces Las mismas medias Los mismos zapatos Te va a decir Aquí no te queremos ¿Verdad que sí? Y hoy día Lo que hay Mucha vanidad Orgullo Dentro de las iglesias Que está aquí a Cereña Porque las iglesias Están con mucho orgullo ¿Cuántos evangelistas De la República Dominicana Tú los ves comprándose Eso es bien caro? Esa gente Están acabando con la ropa Todo el mundo Buscándose ropa bien cara Un día Dios me enseñó Y me dijo a mí Mira esa vestrina De esa que está En la parte de afro Y dije ¿Para qué? Me dice mira eso Y yo lo mire Y dice mira cómo te cuesta Que a Cereña Comprando ropa bien cara De 200, 300 y 400 mujeres También cuando vienen Esos días dejados de ir Y yo le dije sí Y me dice a mí Todas esas cosas Es vanidad y vanidad Dijo el predicador Todo eso es vanidad ¿Verdad que sí? Y eso es vanidad Pero a ti te gusta Y hay gente Que se van a comprar Esos zapatos Que le cuestan 200 y 700 dólares Y tú le dices Hermano no haga eso Porque aquí había un pastor Que se compraba zapatos De 200 y 300 pesos Y yo se lo dije un día Hermano Yo lo voy a talar Lo voy a quitar del medio El pastor me dijo A mí no me va a quitar Dios del medio Es por vanidoso Por orgulloso Dios te va a quitar Comparte unos zapatos sencillitos De 30 o 40 pesos Porque sabemos Que la inflación subió Y no estamos con zapatos De barato No los hay Algunas veces Hasta los conseguimos A 10 dólares Y a 12 y a 13 pesos Pero es una misericordia Pero él dijo Que no Que él los quería de 200 Porque tenía que vestir lindo Para el señor Y yo le dije Que Dios no miraba Esa porquería Y el pastor Así nada más De la noche a la amanecer Se murió Porque Dios Cuando ves que tú Un vanidoso Te cortas de la tierra Y te vas al infierno también Porque muchos se dicen Ay yo me voy para la gloria Que gloria del diablo Dios no se lleva Cualquier cáscara para la gloria Dios tiene gente Que sabe que va a llevarse Para el cielo Y él dice Que habrán sorpresa Y que se abrieron los libros Tú sabes que tú puedes decir Yo me voy para la gloria Que yo me voy con Cristo Y que Dios Mira esa loca de YouTube Esa enferma mujer Se la lleva el diablo Y Dios te dice Te voy a decir ciencia Yo soy Y que hago la decisión Tú puedes hablar así Mal de ella Pero yo sé Que hago la decisión Si me la llevo Y hay gente Que se equivoca Tú no puedes decir Que de esta agua No va a beber Porque puede que sea Que beba de esa agua Y Dios te aprueba Y te aprueba demasiado Y estamos hablando Después de la muerte Pero el amor del dinero La gente la está matando Sabemos Que leemos versos de la Biblia Y hablamos Del amor al dinero Pero la mayoría de gente Tienen dinero Que están Todos los que están En YouTube metidos Todo el mundo Tiene un promedio De más de 45 mil pesos En el banco metido Y no hay quien Diablo te lo toque Te toca un billete Y la gente Se está muriendo De hambre en las calles Saca papá Dale a los que tienen necesidad Antes en el tiempo De antes Los Como dice Discípulos Vendían las propiedades Y le daban el dinero A los pobres Porque vivimos A Nanía y Safira Nanía y Safira Vendieron una propiedad ¿Verdad? Pero no le estaban mintiendo A Pedro Le estaban mintiendo Al Espíritu Santo ¿Por qué le mintieron Al Espíritu Santo? Porque ellos le dijeron En cuánto vendimos La propiedad ¿Verdad? Que sí Pero sabía Dios Así exactamente Que no era eso Que sabía que le habían Vendido en mar Pero se habían jodado El dinero Y se lo habían escondido ¿Cómo van todos ladrones No hay en la casa de Dios? ¿Verdad? Metiéndole la misma mentira En los púlpitos Dios tiene que empezar A limpiar los púlpitos De las iglesias Porque está el paquetero Que hace orillas ¿Sí? Los púlpitos están sucios En la ciudad de New York City Mira si Si tú me estás viendo El video tú mismo ¿Sí? Y en todos los lados En Puerto Rico En El Pro En Florida Los púlpitos están sucios La gente Se mete en cáscaras A predicar la palabra de Dios Porque son internacionales Gente que tienen Un libertinaje que hace leña ¿Verdad que sí? Y sucesivas Guardan el pecado Y los cultos Todo el mundo Practica la palabra Cuánto cáscara hay Cuánto cáscara hay Tú ves predicando ¿Verdad? Pero no conocen A quién A Dios No conocen A quién A Dios Porque no sabes Quién es Dios Tú puedes predicar La palabra Pero no conocer a Dios ¿Verdad? Porque sucesivamente Sabemos que hay muchos ¿Qué pasaba con Satanás? Satanás sucesivamente Estaba al lado de Dios ¿Verdad que sí? Porque Dios lo hizo Como ángel de luz El más precioso De los ángeles Que quizás los ángeles Que estaban abajo Dicen ¡Wow! Pero qué preciosidad De ángel ¿Verdad que sí? Nunca lo hubiéramos visto Porque Dios creó Ese ángel tan lindo Mejor que nosotros Y nosotros llevamos Tanto tiempo con Dios Aquí Y nunca nos hizo Una belleza así Y creó Ese ángel tan precioso ¿Qué propósito tendrá? ¿Verdad que sí? Pero el propósito Que tenía era Que Dios quería Que él no se diera La vanagloria Ni se echara Y se espompara Porque tenía mucho oro Muchos diamantes Dentro de la ropa Que tenía Porque Dios se la hizo Con diamantes ¿Verdad que sí? Y Lucifer Que caíste desde la mañana ¿Verdad que sí? Se llamaba Lucifer Porque era la luz Y tenía fe Es un ángel Bien precioso Muchos lo tienen Con rabos Cuernos Muchos me preguntan a mí Oye ¿Por qué tú te poniste Esos cuernos Dentro de las redes sociales? Porque muchos me llaman diablas ¡Ja, ja, ja! Eso yo me las pongo Para que tú veas Que es una diabla Y para que tú te hagas La semejanza Que es un diablo ¿Verdad? Porque sabemos Que tú nunca has visto Un demonio Ni nunca El diablo no tiene cuernos El diablo es un hombre Sucesivamente Un hombre El diablo no tiene rabos atrás Los demonios Sucesivamente Están desfigurados Porque tienen millones Y millones de años En la tierra Caído ¿Verdad que sí? Pero como digo El diablo no anda con rabos Solamente que se puede transformar En una mujer En una mujer preciosa En un joven Así se transforma el diablo En una muchacha Puede venir Y en Puerto Rico Había una señora Que contaba Que el diablo se transformaba En como cuando venía Por las noches En un hombre bien elegante Con mucha pava Y tenía Unos botas Con unas Como dicen por ahí Como los cabos Que tenían unas estrellas Y brillaba Y Satanás Sacaba a las muchachas más lindas Para bailar en ese baile Porque al diablo le gusta Lo lindo Entonces hay hombres Que no se dan de cuenta Por eso es que yo Les desenvuelvo estos videos Estamos viviendo un tiempo Que la gente Le tiene miedo ¿Qué? Al infierno ¿Verdad? Porque la gente No se quiere morir Porque saben que se van A ir al infierno ¿Verdad? Pero la mayoría Le gusta ir al infierno Porque sabemos Que si tú Aunque tú digas Hay gente que con la boca La van a Dios Y con esta maldicen al prójimo Eso quiere decir Que eso no puede ser Dice la palabra de Dios Lo buscamos en Santiago Pero es la lengua Es lo que estamos hablando ¿Verdad que sí? Y esta lengua Es más mala que Satanás Lo dice Héctor de la Cruz Que con esta lengua Podemos alabar a Dios Con esta lengua Quemamos un estéreo completo Que lo dice Héctor de la Cruz Y yo te apuesto el video En las redes sociales De que Héctor de la Cruz No es un hombre Que le agradaba Que tú estuvieras Criticando a tu hermano Y secándole filo ¿Verdad que sí? Y sabemos Que si tú te pones A preguntarte Hay muchos pentecostales Que en la sesión De New York City No te aman Hay muchos pastores Que no me aman a mí Que ven mis videos En YouTube Y dice Esa loca Ha salido otra vez Con un video nuevo Criticando a los pastores Porque ustedes dicen Que critican a los pastores Y los evangelistas Nadie está criticando A nadie de ustedes Ustedes tienen pecados Con todo que quieren Que digan Que ustedes son angels Que tienen alas atrás No Y que ustedes Hagan el dinero Vemos los bautistas Que hacen Hay un pastor moreno Que se llama John Algo así De esos pastores Que tienen más de 175 billones de dólares Y tú no le puedes Tocar ese dinero Casi todos los pastores En New York City Y hay muchos Que han cogido el evangelio Para sacarle plata ¿Verdad? Porque el mal De todos los malos De amor al dinero Pues a la gente Le gusta ¿Verdad que sí? Predica un evangelio De dinero Con esta Biblia Esta Biblia Con ella misma Tú te condenas Con ella misma Tú te sabes Como estás en mi Te mandas tú En el infierno Y sabemos que este billete Está haciendo leña Con la gente ¿Verdad que sí? Y a ti te gusta Es que cuando yo Hablo de estas cosas La gente se incomoda Por eso yo te dejo La verdad Nos hace libres Tenemos miedo a la muerte Pero sigues haciendo la maldad Te gusta hacer la maldad Es como el libertinaje Está acabando Con la de siendo leña ¿Verdad que sí? Y sabemos que millones De mujeres están En las redes sociales Y las mandan a santidad Y no quieren ¿Verdad que no? Pero quieren ir para el cielo Quieren ir para el cielo Pero si tú le dices Mi hermana Tienes que dejar el pecado Tienes que dejar Porque Dios no puede Siguir usando un drogadicto Y tú dices ¿Cómo haces? Bueno drogas Yo te tengo que dejar las drogas Un borracho Tampoco puede seguir Usando un borracho ¿Verdad que no? En la iglesia No Un adultero ¿Lo puede seguir usando? No Porque es un adultero Le gusta el adulterio ¿Verdad? Pero hay muchos hombres Que se meten a la iglesia Y siguen adulterando ¿Verdad? Porque les gustan las mujeres Y hay mujeres que gustan Entonces Tú sabes lo que pasa Es que los hombres pentecostales Que tienen Se van a los púlpitos A gritarles Y se tienen que dejar La munda alegría No Tú quieres tener a la mujer tuya Como una traposa Y tú sabes muy bien Que si la mujer tuya Se arregla Tú vas a coger celos Porque hay celos Dentro de las iglesias El celos está matando A muchos hombres Dentro de la iglesia Un hermano de la iglesia Que era marido De una mujer Y la mujer me dijo ¿Tú no le tocas la mano? Cero Eso El mismo diablo se le metió Y eso lo vemos por un montón Y dice Esa mujer Son unas rameras Porque tú le llamas Una hija de Dios Que es ramera Que es como tú Lavada por la sangre de Cristo Haz doble mejor que tú Porque quizá tú Se le hiciste de prostituir Y esa mujer nunca ha prostituido Y tú le llamas ramera La vemos en la iglesia ¿Verdad? Y vemos el celo Dentro de la iglesia Que está echando leña Que aquella hermana Cela A la otra hermana De su Como dice Están predicando En las redes sociales Diciendo Mira que te lo va a quitar Pero mira Cuidado que te lo quita ¿Qué es lo que te pasa a ti? Si el marido tuyo Se va con alguien Y se va así Gratuitamente Es porque ese marido tuyo Nunca te quiso mamá Y se fue con la otra Porque le gustó más que tú Y quizá tú te descuidaste Y por eso se fue con la otra Porque hay muchas mujeres En la iglesia Que se han descuidado Y tienen el cuerpo Hecho como una letrina Porque este cuerpo De Espíritu Santo Es un templo Y tú te has supuesto Cuídalo Y no echarle basura A todo lo que hay que comer Hay hombres también Que si la mujer Te las pegó Y tú te sientes mal Ahí se fue con otra Porque lo vio que elegante Lo vio que estaba Churisnagui Como tú Sigue tragando Y las panzas Se le están saliendo Fuera de esos cascos De correa O te dejan Como bolsa y mierda Y tú dices ¿Por qué me dejó? Porque tú no te has llegado Viste para el gym Papá Baja esa panza Pastor Baja esa panza Profeta Baja esa panza Evangelista Déjate de la sangraería Esperando un rato De la iglesia Todo gordo Y todo desfigurado ¿Verdad que sí? Porque la glotonina Está casi línea Cuando tú vas Al doctor ¿Qué te dice? Vete a rebajar Para que así no te de diabetes O venga un cáncer O te venga una enfermedad La alta presión Se te baje Así te manda Y vemos que la gente Lo que hace es tragando Porque el evangélico No habla malo Dice él A muchos hablan malo Pero como dicen por ahí Dicen que los amacinos No hacen tantas cosas Pero comen como un tubo Y si te llaves Siempre están mascando Como la vaca ¿Qué hacen? La verdad Eso lo vemos por montones Por eso yo te digo a ti ¿Qué es lo que tú estás haciendo De la iglesia? ¿Verdad que sí? Trata de hacer algo Con tu vida Y esos jóvenes Que hoy día vemos ¿Verdad que sí? En estudiar Porque la venida de Cristo No se espera Tú estando sentada En una iglesia Todo gordo Y hecho un bobochón ¿Cuántos años hace? Más de 100 años Esperando la venida Aquí te trata Y ves a quién Creen nadie Todo el mundo Tiene lentes oscuros ¿Verdad que sí? De la oscuridad Eso es lo que yo tengo Para ti Pero el amor del dinero Tú sabes que esto Está casereña Con dinero se compra Todas las cosas ¿Verdad que sí? Pero no se puede comprar La salvación Eso te lo digo tú Ni el nombre tuyo Escrito en el libro de la vida No lo compres con el dinero Porque todo lo Ese nombre tuyo Tiene que ser gratuitamente Que el padre Ya lo llevó En la cruz del Calvario Para dártelo a ti Pero gratuitamente Pero tienes que pagar Un precio acá abajo Y tienes que pagarlo Bajo Hacer la uta ¿Cuántos de ustedes Se han ganado almas Para Cristo en las carreteras Y todos están En los púlpitos trepados Y para bajarlo Hay que tirarlo con una piedra Así para bajarlo Y no bajan ¿Verdad que no? Porque se quedan Trepando en los altares Está que hacer leña Mira hermano Baja ese día ahí Te tiro con el teléfono Toma para bajarte Toma Porque no se quieren bajar De los altares Todo el mundo quiere predicar Todo el mundo quiere guiar La barca Y nadie quiere ser el pasajero ¿Verdad que sí? Pero ¿Quién es el Como dice el piloto? Cristo Y tú no puedes ser el piloto ¿Verdad que no? El que murió en la cruz Fue Cristo No fuiste tú Y tú queriste para el cielo Pero dices Ah Pero es que si Después de la muerte ¿Qué es lo que estoy hablando? Porque después de la muerte Tú lo vas a dar cuenta a Dios Arregla tu vida con Dios Tienes hermanos de enemigos En este año 2019 Vete a reconcídate con ellos En las iglesias Tienes tus familiares Que están en la mitad Vete a reconcídate con ellos Tienes la familia Que está todo el día Con todo el mundo matándose Reconcídate con ellos Estás con el mundo Y la iglesia Deja el mundo Y vete a las cosas de Dios Sucesivamente Porque Dios dice Que sin santidad Nadie libera ¿Verdad? Y ser santo Porque yo soy santo Pero si a ti te gusta el mundo Nadie a quien diablo Todo el mundo Tú tienes libre albedrío Por eso yo estoy hablando Después de la muerte Que sabemos que muchos Predicadores Predican por dinero Que tienen que llamar Por teléfono Y hacerle una llamada ¿Aló? Pastor Sí Mire pero yo cobro Sí me tienen que dar 1500 Por predicar la palabra de Dios Sí claro que sí Ajá Y yo necesito un buen Como dice por ahí Una buena limonada En el altar Claro que sí Cuando salga de ahí Me voy a comer una buena comida Pero no la quiero en Windy Porque esas son sencillas Málgame los restaurantes Más caros Que están en Manhattan Así que el plato Vale a 300 dólares ¿Verdad que sí? Y así sucesivamente Pero vamos a ver Mira pero yo necesito Que tú me sales 7 cojos Este 8 mudos Este que me traes 4 7 paralíticos Hello ¿Tú estás ahí? Hello Se perdió ¿Tú sabes por qué? Porque ya yo le puse El propósito a él Porque cuando tú vienes A una oferta de 4995 ¿Qué pasa? Tú la tienes que hacer Con quebovision ¿Verdad que sí? Este va a dar todos los canales Pero tú tienes que pagarle Pero tú tienes que exigirle a él Pero si él te exige a ti ¿Qué va a pasar? ¿Verdad que sí? Hoy día Eso es lo que estamos viviendo La gente vive por dinero ¿Verdad que sí? Déjenme de hablar Tanta pamplina Está el celo ministerio Que hace leña En las redes sociales ¿Verdad que sí? Tú estás en la casa Tú oyes muchas voces hablando ¿Por qué? Porque los que están en la casa No tienen respeto Porque son sinvergüenzas O buscan la parte tuya Cuando tú estás haciendo los videos Para hablar Y tienen que salir en el video Pero ¿Qué culpa tengo yo de eso? No puedo Porque yo no le puedo poner Vozal Al Que trilla Crisis Al animal que trilla ¿Verdad que no? No se lo puede poner Dice la palabra de Dios ¿Verdad que sí? Sabemos que Tú le pones Freno a los frenos de los caballos Pero ¿Quién diablo le puede poner freno A esta lengua? ¿Qué más mala que el diablo? ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia Yo estoy tirando la verdad No me hace libre Si tú vas a decir ¿Qué lengüetera? ¿Qué bochinchosa? Los bochincheros son todos ustedes Porque a ustedes les gusta el bochinche Porque cuando tú vayas a saber algo Mira muchachos Eso se sabe la iglesia de Pentecostal Que te di cuenta la historia completa Yo lo tiro en Facebook Y digo Hermano ¿Qué pasó ahí? Y el hermano dice Mira muchacha Se cayó de la cama Cuando se cayó de la cama Se rompió la costilla Cuando se rompió la costilla Se dio la cabeza Cuando se dio la cabeza Se le llegó la ambulancia Cuando se le llegó la ambulancia Vine y lo tiro en la camilla Cuando se le metieron tres agujas Cuando se le metieron tres agujas Mira y el hermano Se sabe todo el niño completo Diablo Ese tipo no duerme Porque un bochincheros Y hay hombres que son más bochincheros Que las mismas mujeres Dice que Esto es de la cruz Si esa es la verdad El bochincher está que hace leña Por eso estamos hablando De este video Después de la muerte ¿Verdad? Ahí le vamos a dar cuenta Dios Y ahí se van a abrir los libros Mira ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Darte cuenta De que si tu nombre está escrito En el libro de la vida No vive la vida reina Vive la vida tuya Quizás yo se bochinchera Y digo Disperate Tú dices aquí ¿Verdad? Pero mira De esto hay que vivir papá De aquí Como la condesa del bochincheros Entonces hay que hablar Hay que hablar ¿Verdad? Porque hay muchos Que son bochincheros En las iglesias Y tú los ves Que les queman Y hacen de todo ¿Verdad? Pero es mejor decir las cosas En la cara Y sabemos que si tú no lo vas a decir En la cara Pero lo dices por la parte de atrás ¿Verdad? Y va y me quema Ya te me digas mucho Y el mal de todos Vamos a dejar mal el dinero ¿Verdad? Pero vamos a Como dicen por ahí Lo que hay son religiones En América ¿Verdad? Que si Dominaciones Y más de 100 años Que se está viniendo El rato de la iglesia Y todavía no llega Porque estamos hablando Millete más rico ¿Verdad? Lo hay de a 10 Lo hay de a 100 ¿Verdad? Y muchas veces Dicen wow Porque no tenemos tanto dinero Señor Porque tú no me das un carro Como se lo da ese hombre Que es del libertinaje Yo quiero la misma mansión Yo quiero la misma mansión Yo quiero el mismo carro Yo quiero todas esas cosas Dame las botas Dame todo Porque si tú me tienes Mendingando He hecho un muerto de hambre Porque yo soy un pentecostal Méndigo Y no me das a mí Las cosas Me tienes bendigando Todo el día Muchos dicen así Porque ese tiene carro Y todo Mansiones ¿Verdad? Hay mucha gente Que tiene celos ministeriales Que cuando vemos uno Del libertinaje Sucesivamente Coge celos Porque lo tienes Es bendecido Porque Dios no le hace nada Porque eligió Servirle a Satanás Y al libertinaje Tú quieres servirle a Cristo Tienes que pagar la cruz Y Dios dijo Que te iba a sufrir De lo necesario No dijo que te iba a ser millonario Pero si tú quieres ser millonario Entonces vete al libertinaje Y vas a ser millonario Porque ¿Cuánto? Nancy Amancio ¿Qué hizo? Dejó la santidad Y se la está llevando el diablo ¿Verdad? Todo el mundo Quiere A esta mujer Yesenia La mía senche Le gusta el libertinaje Hasta allá donde el diablo Todo el mundo Le gusta el libertinaje Dori Machín Todo el mundo ¿Verdad? Que sí El Rocío Cruz Que le gusta el libertinaje Las iglesias se volvieron Del libertinaje En América El libertinaje Está haciendo leña Y al diablo Le conviene Porque está ganando Más armas ¿Verdad? Que sí Muchos quieren ir para el cielo Tú puedes ponerle punto a Dios Y dile Yo voy para el cielo Punta bien Que voy para arriba Pero no te vistas Que no vas ¿Verdad? Porque no entro Muy cerca A la tierra prometida Vas a entrar a tu cáscara Al reino de Dios Ni en tu sueño Dios te bendiga mucho Y eso es lo que tengo para ti El amor de todos Madre El amor a aquel jardinero Y seguíte A la gente Que yo no sé Si bien viste